Música Amigos televidentes tengan ustedes muy buenas noches Bienvenidos a Mesa Análisis Política y Actualidad Como siempre está con ustedes a esta hora Alberto Franco Hoy nos acompaña en el estudio del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Julio César Roca de Castro Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas Graduado aquí en nuestra universidad Años después en la misma universidad Obtuvo el título de abogado y es graduado en Diplomacia y Ciencias Internacionales Como parte de su carrera hay que incluir que fue docente de nuestra universidad Y dentro del marco periodístico también es editorialista del diario El Universo El lanzamiento de una veintena de misiles balísticos desde el suelo iraní Contra dos bases militares estadounidenses en Irak Es de momento el último capítulo de un enfrentamiento Que comenzó en el pasado enero con el asesinato a manos de un grupo especial de los Estados Unidos Del poderoso general iraní Qasem Soleimani La pregunta ahora es si el conflicto se detendrá aquí, no se detendrá ¿Cuáles son los antecedentes de la crisis? Y si es que habrán nuevos capítulos de esta crisis Que se viene planteando desde más atrás del año 70 entre Estados Unidos e Irán Julio, bienvenido, gracias por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación Muy amable ¿Cómo te sientes estando en el canal de tu universidad donde estudiaste y fuiste docente? Estupendo Alberto, lo comentábamos antes de que empiece este programa Yo tuve el placer de estudiar acá, de graduarme de abogado en los tribunales de la República del Ecuador De ser funcionario administrativo y docente en un par de facultades, incluida Derecho Qué bueno, y actualmente te dedicas al libre ejercicio profesional Al libre ejercicio, así es Julio, sabemos de tu incursión en el tema observación y análisis del área internacional Pero antes de iniciar nuestra conversación, nuestra charla, porque no es una entrevista, es una conversación Veamos un reportaje sobre cómo sucedieron los hechos de esta crisis política Que en un momento dado llegó a tener tintes de crisis bélica Veamos A pocos días de la muerte de Kazam Soleimani Iracundos manifestantes proiraníes ingresaron en el primer círculo de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en la capital de Irak Antes de ser expulsados por las fuerzas de orden con gases lacrimógenos Trump responsabilizó a Irán del asalto Pero Teherán respondió criticando a Washington por la sorprendente audacia de culpar a Irán por la violencia El 28 de diciembre, bombarderos estadounidenses mataron al menos a 25 combatientes de las brigadas de Hezbollah Un grupo armado chiíta iraquí, miembro de las fuerzas de movilización popular Una coalición de paramilitares dominada por facciones pro Irán integradas en el ejército iraquí Sin embargo, la embajada estadounidense continuó siendo acechada Días después ocurrió lo peor Un bombardeo de Estados Unidos mató al poderoso general Kazam Soleimani Y un dirigente proiraní en el aeropuerto internacional de Bagdad En un ataque que aumentó aún más las tensiones regionales Y así respondió Irán En plena noche del 8 de enero Y en tan solo media hora, un total de 22 misiles balísticos Cayeron sobre la base de Ain al-Sat en el oeste del país Y Erbil en el norte Lo importante es la confrontación Las acciones militares de este tipo no son suficientes en este caso Lo importante es que termine la presencia corrupta de Estados Unidos en esta región A la mañana siguiente Trump dio un informe a la nación El pueblo estadounidense debería estar extremadamente agradecido y feliz Ningún estadounidense resultó herido en el ataque de anoche del régimen iraní No sufrimos víctimas Todos nuestros soldados están seguros Y solo hubo daños mínimos en nuestras bases militares Ante estos días de conflicto, la comunidad internacional espera que se llegue a un diálogo Vivimos en un mundo complejo y desafortunadamente hay algunas tendencias Que indican que la situación está siendo exacerbada en esta región Sin embargo, Turquía y Rusia muestran ejemplos completamente diferentes Un ejemplo de interacción y cooperación para el beneficio de nuestros pueblos Los pueblos de Europa y todo el mundo Instamos a las partes relevantes, especialmente a Estados Unidos, a mantener la calma y ejercer moderación Para evitar una mayor escalada de tensiones Necesitamos desescalar, necesitamos estabilidad en la región Y realmente alentaríamos a todos a trabajar para una desescalada adicional Gracias Así como Israel tiene el derecho de legítima defensa, Estados Unidos tiene exactamente el mismo derecho Qasem Soleimani es responsable de la muerte de ciudadanos estadounidenses y de muchas otras personas inocentes Estaba planeando más ataques El presidente Trump merece todo el crédito por actuar con rapidez, fuerza y decisión Israel apoya a Estados Unidos en su justa lucha por la paz, la seguridad y la defensa propia La diplomacia iraní convocó al responsable de la embajada suiza Que representa a los intereses de Estados Unidos en Teherán Por su parte el presidente iraquí, Barham Saleh, instó a todo el mundo a la moderación Irak, atrapado en el pulso entre Estados Unidos e Irán en su territorio Teme, se produzca una guerra devastadora El problema que se viene sosteniendo entre Irán y Estados Unidos Que arranca desde la posesión de Mohamed Reza Pablevi Es un problema ideológico, es un problema económico, es un problema geopolítico ¿Por dónde lo ve usted? Bueno, yo diría que es una combinación de factores Desde principios del siglo XX El petróleo, que es un gran recurso natural y económico para Irán Venía siendo explotado por Gran Bretaña En particular por la compañía British Petroleum Que en Irán se llamaba la Anglo-Iranian El gobierno o el Estado iraní Percibía apenas el 16% de las utilidades de esa explotación petrolera Entonces ya venían demandas nacionalistas Para que tenga una mayor participación en la renta petrolera el Estado iraní Pero desde la década del 20 En que fue instalada la dinastía Palaví Se advirtió de que estaba orientado el régimen hacia Occidente En particular entonces del Reino Unido De Gran Bretaña e Irlanda del Norte Cuando en 1951 accede al cargo de primer ministro Mohamed Mossadegh Justo como producto de esa ola nacionalista Porque en 1933 había unos tratados, tratados Darcy Que eran lesivos a los intereses nacionales de Irán Y fueron denunciados en el Parlamento Por eso tres primeros ministros habían intentado obtener Que el Parlamento iraní ratificase esos tratados Pero el Parlamento se rehusó a hacerlo Entonces accede al poder como producto de esto O sea de estas demandas nacionalistas de Mossadegh Y él nacionaliza la industria petrolera Nacionaliza las explotaciones petrolíferas De parte de la British Petroleum Y hay una reacción adversa de parte de Gran Bretaña De amenazas que las cumplen De mandar a la Marina De asfixiarles económicamente a Irán Entonces Como va acentuando su política nacionalista El gobierno iraní El plan es derrocarlo Era monarca pues el Shah Mohamed Pahlavi O Pahlavi Entonces como por sí solos Los británicos No podían acometer con el golpe de estado Cuando acuden a los Estados Unidos de América Y a través de la CIA le dan el golpe A través de una serie de acciones Indisponiendo como ha sido común A Mossadegh Ante el mundo entero En particular en Estados Unidos En Irán A través de los medios de comunicación Que lamentablemente se prestaron Para esta campaña de difamación De desprestigio Hay apoyo económico ciertamente a la oposición Y logran entonces derrocarlo Lo reducen a prisión por tres años Y luego hasta su muerte Permanece bajo arresto domiciliario Mossadegh Es entonces cuando entran los Estados Unidos Al escenario Irán Es decir derrocado Mossadegh Y participan en negocio petrolero Y lo hace conjuntamente con los franceses Con los holandeses y los británicos Un consorcio internacional Celebran un acuerdo por 20 años Y ese acuerdo en 1973 se renovó Para esto ya había tomado el poder El Shah de Irán Claro El 21 toma el poder El padre del Shah de Irán Pero como era pro-nazi Los británicos Instigaron su salida Y entonces accede es Mohamed Reza Pahlavi Reza Pahlavi Sí Entonces Que era un hombre que respondía A los intereses realmente De Gran Bretaña Entonces Luego pasó a ser Un monarca Que coincidía plenamente Con los intereses de los Estados Unidos Inclusive Kissinger El secretario del Departamento de Estado De los Estados Unidos Conjuntamente con grandes empresarios De ese país Vieron una mina Allí En el tema nuclear Porque pensaban en Ganarse unos 6 mil millones de dólares Y por eso empieza Un poco una disputa Entre la Westinghouse Y la General Electric Compañías estadounidenses Entonces ahí entra Como digo Los Estados Unidos En la escena Hay este Acuerdo Del Consoncio Internacional Que es renovado En 1973 El 73 Se renueva Por otros 20 años más Pero es interrumpido Por la llamada Revolución Islámica Cuando accede al poder Desde París El Ayatolá O Ayatolá Jomeni En esta parte Cuando se produce La creación De la Nación Islámica O nos encontramos Ante una nación Que ya no responde A una línea política O que sus estamentos direccionales No van desde una línea política Sino desde una línea religiosa ¿Hasta qué punto ¿Hasta qué punto Podrá ese país Realmente Ejecutar La presencia De derechos humanos El llevar realmente Hacia adelante Los intereses básicos Del pueblo De la población No hablemos del pueblo Porque en mi criterio Está tergiversado El concepto de pueblo ¿Hasta qué punto Desde las alturas Religiosas Puede Verse Las necesidades Esenciales De la población Ya Yo diría Que Sin En absoluto Negar La importancia Del elemento religioso La mayoría De los Iraníes Son musulmanes De confesión Chiita Que es una de las Alas Una de las ramas Del islam Sin embargo El trasfondo Siempre Es Siempre ha sido De orden Económico Y político Vamos a hacer una pequeña pausa Porque Tenemos que hacer el corte necesario Y volvemos inmediatamente En el segundo bloque Hablamos extensamente De este tema Muy bien Es momento de hacer la primera pausa En mes de análisis Política de actualidad Regresamos en breve Regresamos en breve Gracias por seguir en nuestra sintonía Estamos junto al licenciado Julio Roca Experto en diplomacia y ciencias internacionales Estábamos desarrollando el tema De lo que ocurría con una Con una nación religiosa Con una dirección religiosa La dicotomía que puede haber En el tema Del manejo político Sobre las necesidades esenciales De la población Disculpe la interrupción Todo en orden Le expresaba Que detrás de esos Intereses Aparentemente religiosos Siempre ha habido Y los hay Intereses Económicos Y políticos Y quiero ponerle Un ejemplo En Irán mismo Y con el propio Jomeini Y la teocracia Que se instauró A partir de la llegada Al poder De De Los dos clérigos Clérigos Chiitas Salman Rushdie Un escritor Anglo-Iraní Escribió Debemos recordar eso Mucho En Occidente El libro La novela Versos satánicos Versos satánicos Famosos Que le costaron La persecución Del islam Exactamente Ese libro Fue Imputado De blasfemo De que atentaba Contra la fe Del islam En el fondo Realmente No era eso Sino que cuestionaba El poder político De Irán Claro Entonces Eso era realmente La amenaza Que sentía El régimen Iraní Lo religioso Debido entonces En un pretexto Le he querido Poner un ejemplo De lo que he Expresado Si bien Le reitero Lo religioso No deja de ser Importante Pero se Enancan Se embarcan En eso Para Con eso Obtener La satisfacción De sus intereses Económicos Y políticos Usted ha mencionado El tema De los derechos humanos Y definitivamente Que el régimen Teocrático Irání Constituye Una palmaria Negación A los derechos Humanos Cuando El 79 Llegaron Al poder Ejecutaron A numerosas Personas Opositores Homosexuales Dueños Dueños De burdeles A todos Aquellos Que decían Que estaban Contra Dios Porque así Es un régimen Teocrático Ellos asumen Que son Los representantes De Dios Y por lo tanto Todo aquel Que Protesta En su contra Es porque Se está yendo Es contra El orden Divino De manera Que Fue Una cosa Muy atroz Para Irán No diría Un retroceso Porque ya Con Palaví Había Grandes Violaciones A los derechos Humanos Con su Sabac Que era El servicio Secreto Que perseguía A sí mismo A los opositores Los torturaba Y dicho sea De paso Los manuales De tortura De la Sabac Eso lo han dicho Ya algunos Historiadores Nos recordaba Un profesor Británico Fueron elaborados Por la CIA Y el Mossad El servicio Secreto Israelí Que ha metido Sus manos En la región Ciertamente Por sus disputas Con Irán A quien ve Como su mayor enemigo Entonces Hubo restricciones A la prensa Muy grandes A través de leyes Inclusive Se Pretendió Y se consiguió Convertir a Irán En un convento Un convento Donde se decía Inclusive En la población Cómo Y cuándo Debía Lavarse Las manos Claro Esa es la ley De la Sharia Que establece Los momentos Religiosos Del día Es que acaso Se está De lo que usted Acaba de decir Me asalta La idea De que Se está Utilizando La religión En toda la península Arábiga Para tratar De obtener El control Político Y económico Sobre un bien Como es el petróleo Efectivamente Y así fue en Irak Por ejemplo En Irak La compañía La compañía A la cual Había estado Vinculado El vicepresidente Dick Cheney Era Jaliburton Y Jaliburton Salió Inmensamente Beneficiada Con Todos los negocios Que Emprendió El estado Irakí Después de la Ocupación De los Estados Unidos Una ocupación Que fue Absolutamente Contraria Al derecho Internacional Porque no contó Con el aval Del consejo De seguridad De las Naciones Unidas Y lo más grave No vieron las famosas Armas De destrucción masiva Efectivamente Inclusive Ya sabemos Que Los Autores De los Terribles Atentados En el 2001 Contra las Torres Gemelas En Nueva York Contra el Pentágono En Pensilvania No eran ningún Irakí No eran ningún Iraní Eran sauditas Cuyo régimen Ya sabemos Es aliado De Los Estados Unidos Inclusive Inclusive El Presidente De los Estados Unidos Donald Trump No ha condenado El atroz Asesinato Que perpetraron En Turquía Contra Khashoggi El reportero Del Washington Post ¿Cuál es El objeto De si son aliados Los Saudís Unitas Si son aliados Con el gobierno Norteamericano ¿Cuál es el objeto De haber realizado Esos ataques? ¿Cuáles ataques? Perdón Los del 11S Y todo eso Bueno Yo no he profundizado En el tema Para determinar Si había algún nexo Entre estos sauditas Considerados como individuos Solamente O que había Una vinculación política Con el régimen Es probable Que haya sido Más lo primero Yo diría Por justamente Esto que estamos Señalando Es decir El nexo Que hay Entre La Unión Soviética Perdón La Arabia Saudita Y los Estados Unidos Entonces Es que en la región Del Oriente Medio Hay un sentimiento Anti-estadounidense Muy fuerte Porque ellos Han sido víctimas De muchas Violaciones De sus derechos Entonces Ven a los Estados Unidos Como su gran enemigo El Jomeini Le llamaba El gran Satán Usted ve las manifestaciones Que hay En las calles De todos estos países Musulmanes Y ¿Sabe qué es lo que gritan Los manifestantes? Muerte a los Estados Unidos Bueno Ese ha sido un grito Que ha recorrido América Y Asia Y por todo lado Porque siempre El enemigo Que plantea la izquierda Es los Estados Unidos De alguna o de otra manera Siempre tiene que ser Tiene que convertirse En el enemigo Siempre la izquierda Plantea que el enemigo El gran enemigo Es los Estados Unidos Pero veamos una cuestión Dentro de la luz Académica Política La península Arábiga Recién Recibe la presencia De los Estados Unidos Hacia 1950 60 ¿Ya? Anteriormente La presencia Dominante La presencia Colonialista Inglaterra Holanda Francia Bélgica Bélgica Terrible la presencia Belga En todos los holandeses Que de una o de otra manera Quedaron en Sudáfrica A través de los Africanders Fue europea Y por qué A ellos No los acusan De todo lo que se supone Que ocurrió Y si a los Estados Unidos Bueno Sino que En el tiempo Estamos hablando De Ya 70 años De cuando Como usted Bien ha referido Se ha dado Esa dominación Ha empezado A darse Esa dominación Entonces Es casi Una prehistoria Ya hablar De la dominación De las otras potencias Europeas Es que esa dominación Fue una dominación Real Y fue una dominación Extractiva Porque no solamente Manejó petróleo Manejó oro Manejó platino Manejó diamantes Y manejó esclavos Efectivamente ¿Qué pasó? ¿En qué momento Se convirtió El gran enemigo Los Estados Unidos? El momento En que empezó A apoderarse De las riquezas Naturales De esos países Aplicar sus políticas Contrarias A los derechos humanos Y a esas naciones El caso Irán Es uno de ellos El sentimiento Antiestadounidense Que ha crecido Ahí en Irak En todos estos países Es fuerte Si el momento En que por ejemplo Arabia Saudita Que está tan controlada Por los Estados Unidos Pueda liberarse De ese régimen opresivo Tenga usted la seguridad Que así mismo Se descubrirá Que hay un sentimiento Antiestadounidense Fuerte Es que Es por la palabra Y la acción No es posible Que se pueda tolerar Que venga Un secretario De estado Y que diga A mi no me gusta Este gobierno Y lo vamos a derrocar A esto hizo El señor Qasem Soleimani Y hay que matarlo Entonces En que queda El derecho a la vida En que queda El respeto Al derecho internacional En que queda La organización De las Naciones Unidas Que fue Un esfuerzo Constituido Después Del gran flagelo De la segunda guerra mundial Para concertar Las voluntades De países Que amaban La paz Después de haber Sufrido El terrible dolor Del conflicto De la segunda guerra mundial Entonces Dentro de ese Dentro de esa conceptualización Dentro de ese Movimiento Geopolítico Marcado Por las necesidades De llegar A tener Las Riquezas naturales De algunos países La explotación De las riquezas naturales De algunos países Encontramos De que En la península Arábiga Realmente Lo que hay Es el petróleo El petróleo Que fue Motivo de discordia Y que tuvo que ver Con la primera guerra mundial Y con la segunda guerra mundial La guerra Ecuador Perú Encontramos De que Pese a de que Los países Que mantenían Normalmente El control Ya los hemos nombrado Inglaterra Francia Holanda Bélgica Etcétera Se retiran Como países Pero las compañías Que los representan Se quedan Dentro de esto Como se comienza A mover La influencia Política Para que esos Países Puedan seguir Siendo proveedores Del petróleo Hacia occidente Con un costo Bajo Básicamente Bueno De manera general Yo le diría Que siempre Los estados Y en su En particular Se ha observado Con las grandes Potencias Entre ellas Los Estados Unidos Han protegido Los intereses De sus Grandes Compañías De las Transnacionales Alguna vez Me parece Que fue Nixon Quien dijo Donde va La General Motors Va a los Estados Unidos No estoy seguro Si fue Nixon En todo caso Fue un Mandatario Estadounidense Y eso Ni siquiera Estamos hablando Como digo Solamente De La política De las Grandes Potencias Y no de Potencias Medianas Como Brasil Vea usted Como lamentablemente Ignacio Lula Da Silva Se involucró Demasiado Con la Odebrecht Y entonces Ponía mucho Interés En hacer Un cabildeo Con los Países En América Latina En especial Para Conseguir Que sea Contratada Odebrecht No estoy Diciendo Que haya Promovido Nada Ilícito De Odebrecht Naturalmente Lo que si Estoy diciendo Es que Estaba Promoviendo Es El interés Económico De Odebrecht Porque Que era La cara De Brasil Internacionalmente Entonces Lo mismo Con estas Compañías Como usted Dice A lo mejor De manera Directa Aunque en Realidad Todavía Seguía Yacendo Ese Control Político En todos Estos Países Pero A través De la presencia De estas Compañías Seguía Habiendo Ese Control De parte De estas Grandes Potencias En los Países Que antes Lo dominaban De manera Más Abierta Porque Por los Tiempos Los Mecanismos De dominación No son los Mismos Antes Por ejemplo Se dominaba Un país A través De las Tropas Ya eso No es Posible No es Tan fácil De simplemente Ha habido Un cambio De gobierno En un País Que no es Del agrado De los Estados Unidos Y mandan Tropas Ya tienen La experiencia De Vietnam Y la de Irak Exactamente Precisamente Para poder Revisar La dominación Geopolítica A través De los Factores Económicos Volvemos Al siguiente Bloque Hacemos Una nueva Pausa En mesa Análisis Política Y actualidad Recuerden Que pueden Seguirnos En las Redes Sociales Nuestra Página En Facebook Es UCSGTV Y en Twitter Digite UCSG Sub TV Volvemos Inmediatamente Estamos de regreso En mesa Análisis Política Actualidad Continuamos Revisando La crisis Entre Irán Y Estados Unidos En definitiva La crisis Entre Estados Unidos Y la península Arábiga Junto a un experto En ciencias Internacionales El doctor Julio Roca Doctor Estamos viendo Que las piezas Del ajedrez Se mueven De diferentes Formas En el Contexto De la Península Arábiga Estados Unidos Tiene su punta De lanza En Israel Aunque es Tan fuerte El poderío Económico De Israel De que No sé Si realmente Es al revés Pero Por los intereses Económicos Que maneja Israel En los Estados Unidos Pero en fin En definitiva Israel es su punta De lanza ¿Qué va a pasar En ese enfrentamiento Que hay? Israel Versus Palestina Líbano Siria Irán Irak Rusia Rusia por el lado De acá Y China En el lado De acá Ese gran ajedrez ¿A dónde nos lleva? ¿Qué se pretende hacer Con la península Arábiga? Bueno Estados Unidos Ha pretendido Pretende Y seguirá pretendiendo El control De la península Por la riqueza Petrolera Por ejemplo El estrecho De Ormuz Por donde pasa Me parece que Es el 70% De la producción Petrolera De los demás Países Y del propio Irán Que exportan Su petróleo Entonces En algún momento De la crisis No ahora Sino hace unos años Amenazó Alí Hamenei El líder supremo Irání Con Bloquear El estrecho Y no permitir El paso De los buques Petroleros Entonces Ciertamente Como digo Estados Unidos Ha pretendido Y pretende El control En la región Como en todo el mundo Es el gran hermano El Que se cree Llamado Algunas veces Lo han dicho Por Dios Como lo dicen En Irán Me parece increíble Porque en eso Se topan Los extremos ¿No? O aparentes Extremos Aparentes Antagonistas Quiero decir ¿Por qué aparentes? Digo Aparentes Porque hay cosas En que coinciden Mienten a la población Oprimen a la población Utilizan argumentos Parecidos Para justificar Sus Acciones Inicuas Eso A lo que dice Esto aquí Me viene A mi pensamiento A mi recuerdo Que los Los iraníes Sostienen De que lo que están Haciendo Es defendiéndose De los Estados Unidos Y los Estados Unidos Utilizó el argumento De la legítima defensa También Para la eliminación De De ¿Cómo es? Del general Kassem Soleimani De Soleimani Sí El artículo 51 De la carta De la organización De las Naciones Unidas Dice que Ninguna disposición De la carta Se deberá entender Como que Le priva A todo Estado Miembro De la ONU De su inmanente Derecho A la legítima Defensa Frente A un ataque Armado Hasta que El Consejo De Seguridad De las Naciones Unidas Adopte las medidas Necesarias Por Las amenazas A la paz O el Camarantamiento De la misma En la especie No ha habido Un Ataque armado No se ha presentado Evidencia alguna De que se pretendía Realizar un ataque Armado A los Estados Unidos Es más Donald Trump Aseveró Que se iba a atacar A cuatro embajadas De los Estados Unidos Del Oriente Medio Y su propio Ministro De Defensa Su Secretario De Defensa Lo desmintió Diciendo que No tenían Ninguna prueba De ello Hay una relatora Especial Sobre las Ejecuciones Extrajudiciales De la ONU Agnes Calamart Que ha dicho Muy claramente Que El criterio De la legítima Defensa Anticipatoria Es decir Preventiva Es muy estrecho Y que se da Es cuando Se reúnen Los requisitos De que sea Instantánea Es decir En el momento Porque de lo contrario Sería Una venganza Tiene que ser Es una actual Agresión Ilegítima Por otro lado Que sea Abrumadora Y finalmente Decía Esta experta Esta funcionaria Alta De las Naciones Unidas Que No debe haber Espacio Para la elección De los medios Ni el momento Para deliberar Tiene que ser Una reacción Inmediata Claro Eso decía Calamart Que Al parecer En el caso Del asesinato Como bien usted Lo calificó Al principio Del programa El asesinato De Soleimani No parecía Decía Calamart Enmarcarse Dentro De estos Parámetros De la Legítima Defensa Porque Ya en el video Que observamos Se ve toda esta cadena De inmediatos Factores desencadenantes De la crisis Que todo empezó Perdón Con El aparente Asesinato De un contratista Estadounidense Y digo aparente Porque Como en todas Las cosas O en muchas De las cosas Que vemos Que hace Los Estados Unidos Y también Irán No se ha proporcionado El nombre De ese contratista Es decir Es solamente El acerto Estadounidense De que se produjo Esa muerte Eso a la vez Provocó Que haya El ataque Estadounidense En el que mueren 25 militantes Chiitas Después viene A su vez La reacción iraní Con el ataque A la embajada Estadounidense Y después Viene El asesinato De Soleimani Que Estaríamos hablando Entonces Reitero Es de una venganza No de un Inminente Ataque Por el cual Se justificaría La legítima Defensa preventiva Que ha alegado Los Estados Unidos Hezbollah Viene Realizando Una Un hostigamiento Permanente De hormiga Porque realmente No es que tengan Mayores recursos Técnicos Para poder hacer Un ataque Un ataque Masivo Mayor Sino que son De los Van dos misiles Van tres misiles Van cuatro misiles Van cinco misiles Hacen un ataque Hacen un ataque A una patrulla Hacen otro ataque A otra patrulla Jamás llegó A tener la configuración Del ataque De guerra De guerrillas Que hubo en Vietnam Por ejemplo En donde ya hubieron Ataques de orden Masivo Tipo guerrilla Acá no Es un hostigamiento Permanente Un no dejar Vivir en paz Se supone O se dice O se afirma Que Soleimani Era el instigador Y sostenedor Económico Y tecnológico Y armamentístico De Las guerrillas De Hezbollah Que funcionan Tanto en Líbano Cuanto en Siria Cuanto en Irán Cuanto en Irak Etcétera ¿Hasta qué punto Se justificaría Dentro del pensamiento De Geopolítico De los Estados Unidos Eliminar a la cabeza De ese tema Que sería Soleimani Bien Se dice que Soleimani Era el segundo hombre Más poderoso De Irán Después del líder Supremo Al-Habenei Él Presidía Este grupo De élite De Quds Que forma parte De la guardia Revolucionaria Iraní Responsable De este Quds De las operaciones Militares Encubiertas En el extranjero Entonces Tuvo una participación Decisiva Este grupo Y particularmente Soleimani En la guerra civil En Siria Y la sigue teniendo Dicen Inclusive Que fue Soleimani Quien salvó Bagdad La capital Iraquí Y ya sabemos Que los Estados Unidos Pretendían derrocar A Bashar al-Assad El mandatario Sirio Entonces Sostenido por los rusos Sostenido por los rusos Entonces era una espina Que tenía clavada También Estados Unidos Contra Irán Y particularmente Contra Soleimani Por otro lado Y eso es algo Que hay que reconocerlo Mundialmente Soleimani Fue una gran ficha Contra el Estado Islámico Que entre paréntesis Se dice que el Estado Islámico Fue creado y financiado Por Estados Unidos Pero Son cosas que se dicen Que hay que escucharlas E investigarlas Para profundizar Confirmarlas Así es Entonces La participación De Soleimani En todas estas cosas Incluyendo El combate Al Estado Islámico Que Después vimos Que los Estados Unidos También combatían Al Estado Islámico Daesh Así es El Daesh Que inclusive Soleimani También Acometió Contra los talibanes Contra los cuales Estados Unidos Lo hizo Igualmente Después De los atentados Crueles ¿Es un agencialidad De intereses entonces? Sí Porque Usted sabe Los talibanes Ayudaron O al revés Los Estados Unidos Ayudaron a los talibanes A derrocar Al régimen pro soviético En Afganistán Que ocupaba Ese país Pero después Los talibanes Ya quisieron Tener su identidad Propia Y entonces Y empezaron A cometer Estas locuras Y después de esos atentados En 2001 Invade Un miembro de Al Qaeda Por atentar Global Global Porque ya sabemos Pues lamentablemente Este hombre Este Trump Es muy impulsivo Y dice las cosas Al parecer Sin pensarlas Muchas veces Pero estábamos Sí Ellos son extremistas Por eso Por eso De hacer una pausa De hacer una pausa En mesa Análisis Política De actualidad Regresamos En breve Con el último bloque Para terminar Nuestro análisis De la revisión De la crisis Entre Estados Unidos E Irán Volvemos Volvemos con el último bloque De mesa Análisis Política De actualidad Junto a Julio Roca Licenciado en diplomacia Y ciencias internacionales Julio Existen dos temas Que palpitan En el aire El derribo Del avión Por parte De las fuerzas Iraníes Uno Y dos ¿Por qué Los ataques Que se hicieron A las bases Norteamericanas Realmente fueron Unos ataques Al aire Porque no pasó nada ¿Cómo interpreta Usted Estos dos hechos? Ya En primer lugar Permítanme Referirme Al tema Que estábamos Tratando Que creo que Quedó trunco Hay un Punto De toque De coincidencia De los intereses De los Estados Unidos Con el Estado Islámico Por eso es que ello Pudiera dar Pabulo Pudiera dar lugar A la teoría De que Su creación La del Daesh O Estado Islámico Fue inspirada Y financiada Por los Estados Unidos Porque su propósito El del Daesh Era derrumbar Derribar Derrocar Al régimen sirio Que es Como Manifestaba Anteriormente Tenía Y tiene El interés Los Estados Unidos De acabar Con ese régimen Porque no ha estado Dentro de su órbita De influencia Siria necesita Ser mantenida Dentro de un estatus Especial Porque es la puerta De entrada A los puertos Desde los cuales Se negocia petróleo O se ingresan Cuestiones Para todo lo que Y lo mismo Ocurrió con Libia Toda la guerra Que le hicieron A Libia Fue porque Gaddafi no respondía Al control De los Estados Unidos Son los amos Del mundo Gaddafi no respondía A los intereses Ni de Estados Unidos Ni de Rusia Y yo pienso Que en este momento Si Siria Llegase a Plantear Una Apertura Del control O del apoyo Ruso También se cae También se cae Porque tiene que responder A uno de los dos poderes O a Rusia O a Estados Unidos Bueno, sí Y ahora ya vemos Pues en qué terrible Conflicto está Libia Con los gobiernos Se desangra En una guerra civil En fin Bueno Volvemos a los dos puntos Que usted El avión El avión Punto uno Y los ataques A las bases militares Ya Lo primero Fue una cosa Terrible De negligencia Que reconoció Después de unos días El régimen iraní Esto de haber derribado Por error Según ellos Alegan El avión Ucraniano En el que Perecieron Ciento Noventa y seis Personas Ya Pero hay que recordar Porque así es la historia Que en Mil novecientos Ochenta y ocho Fue a su vez Los Estados Unidos Desde un navío Que Derribó Un avión iraní Donde murieron Doscientas Noventa Personas Acto por el cual Nunca se disculpó Formalmente Los Estados Unidos No asumió su responsabilidad Y más bien Fueron Condecorados Los comandantes Del navío Responsable Del derribo Del avión Iraní Estas cosas Que son las que pasan Son las que han contribuido De que yo mencionaba Hace un rato Al sentimiento Anti estadounidense Que hay En Irán Y a propósito También cuando hubo El reciente derribo Del avión Ucraniano Habían muchos O algunos Iraníes Y también protestaron En la población Contra el régimen iraní Pero Este sentimiento Estadounidense Que ha tenido Varios Escalones Como esto De cuando Hubo el apoyo A alguien odiado Ya en Irán Que fue Mohamed Reza Paleví A la Gran Bretaña Cómo se apoderó De sus reservas Entonces Todos estos países En particular Primero Gran Bretaña Después Estados Unidos Después Y eso quería mencionar También Es en la guerra De Irán-Iraq Que costó un millón De muertos Imagínese usted De la década Del 80 Y que Saddam Hussein Entonces era el amigo De los Estados Unidos Y lo armó Así como el resto Occidente Como países Occidente Como Alemania Es decir Entonces Hussein No era el malo De la película Era el bueno Era respaldado Por los Estados Unidos Entonces todo eso Insisto Ha generado El sentimiento En la región Y en particular En Irán Del apoyo Como digo De esto A Saddam Hussein Del apoyo Estadounidense A ese régimen Entonces Estas cosas Por supuesto Han contribuido A exacerbar Más Los odios Los enconos De unos Y otros Pero hay algo Bueno Que se rescata Que tanto Pueda durar Que tan significativo Sea Habrá que ver Pero este intercambio Reciente De prisioneros Que ha habido De estadounidenses Iraníes En Estados Perdón En Irán Y de iraníes Estadounidenses O no solo Estadounidenses Sino iraníes En Estados Unidos Han contribuido A aflojar Las tensiones De alguna manera Yo diría A pesar de que Los puntos Mayores De conflicto Están ahí Por ejemplo El acuerdo Nuclear El acuerdo Nuclear Que fue celebrado En el 2015 Con La anuencia De El Reino Unido De Alemania De Rusia De Francia De China Y los Estados Unidos Todos estaban de acuerdo Con la organización Internacional De energía atómica Que Irán Estaba portándose bien Que no estaba Enriqueciendo Ilícitamente El uranio Pero sin embargo Viene El 2018 Trump Sin respetar El principio Del derecho Del pacto Que los tratados Los acuerdos Son sagrados Y entonces Y sin importarle La voluntad De las demás Potencias Del tratado Suscribientes Del tratado Se aparta Del mismo Entonces Con lo cual Inclusive Hasta podrían Empujar Instigar A Irán Como ya está Sucediendo Después de que Lo que ha hecho Estados Unidos Decir Ah bueno Entonces si A mí No me hacen caso Yo voy a seguir Enriqueciendo uranio Porque además Otra cosa Las grandes potencias Nucleares Dicen Nosotros tenemos Derecho a tener Las armas nucleares Pero usted no Que porque Usted Lo maneja mal Y si usted Se fija En la historia Del desarrollo Nuclear De Irán Observará Que Estados Unidos Cuando estaba En el poder Mohamed Reza Paleví Lo apoyaba Donó inclusive Un reactor Nuclear Ya Pasaba la prueba Irán ¿Por qué? Porque estaba En manos De un régimen Pro estadounidense Pero después De la revolución Islámica Llamar revolución Islámica Del 79 Las cosas cambiaron Presionó Estados Unidos A la Agencia Internacional Atómica A que No avale Ya el programa Nuclear Pacífico Con fines pacíficos De orden Civil Con fines Civiles De Irán Canceló Hizo que Argentina Cancele Unos contratos Que tenía La CIA Le había informado Inclusive Al gobierno De Bush Que no había Ningún peligro Nuclear De parte de Irán Pero Bush Siguió con el mismo Discurso Que era un peligro Que era una amenaza Irán Es decir Así se han manejado Las cosas Y ahora Es un Factor explosivo Que está permaneciendo Porque Irán Quiere Desarrollando Su programa Nuclear Ahora ya se han sumado Algunas de las potencias A los Estados Unidos Porque dicen Si ya tiene Estos malos propósitos Irán Cuando no ven La génesis Del problema Que fue lo que hizo Estados Unidos Y lo curioso Es que en ese tema Ni siquiera Rusia Los apoya Entonces Ahí hay una Confluencia Entre los grandes Intereses De las dos grandes Potencias Esos intereses ¿Cómo van A terminar En el tema Siria Líbano Turquía Es impredecible La verdad Todos los días Hay Nuevas noticias De cómo se van Alineando Cada gobierno Turquía Por ejemplo Que usted ha mencionado Tiene un papel decisivo En la región Por ejemplo Y bueno Insisto Es impredecible Realmente Lo que vaya A pasar Esperemos Que los Estados Unidos Recapacite Y tenga Un nuevo gobierno Que no Exaspere Los enconos Porque Ciertamente El señor Trump Y su equipo De extremistas Son un peligro Para la paz En el mundo Hasta cierto punto Así aparece Y eso es lo que Dentro de los mismos Estados Unidos Se afirma Pero Las acciones Que ha hecho En algunos casos Por ejemplo Lo de las Lo de que La respuesta De Irán Sobre las bases El bombardeo Sobre las bases Fue un bombardeo Al aire Significa eso Políticamente Que Irán Dice Ya contesté Pero no ahondé La situación Es muy probable Eso Alberto Yo creo que Es un análisis Es correcto Es posible Que sea un poco Para justificarse Internamente Es decir Como ya había Anunciado venganza Como que amaban Venganza Los iraníes Entonces Yo ya hice Lo que tenía que hacer Que pena Que se hayan ido A lo mejor Hasta les avisó Para no acentuar Justamente la división Porque hubiera sido tremendo Pues que haya Tanta muerte Una masacre En las bases A lo mejor Les avisó A los estadounidenses Lo que iba a hacer Pero probablemente También los Estados Unidos En previsión De que pudiera suceder Aquello Retiró a sus tropas De esos sitios Entonces Si bien es cierto Que hay mucho odio Que hay Mucho antagonismo También hay Un Residuos De inteligencia ¿Verdad? Residuos De entender Que Llevar a extremos El conflicto Les puede costar A ambos Definitivamente Los intereses Parece que van a ser Realmente La espada Que corte Ese nudo gordiano Le agradecemos Infinitamente Por haber estado Con nosotros Y esperamos Tenerlo En una próxima ocasión Conforme este lío Se vaya desarrollando Muchas gracias Alberto Gracias Agradecemos a nuestro invitado Por haber estado Con nosotros Y a ustedes amigos Por acompañarnos Como lo hacen Semana a semana Por mi parte Nos encontramos Una próxima emisión De su programa Mesa Análisis Política De Actualidad Los dejo Sin antes Entregarles Un mensaje Por la paz Busquen la paz Practiquen la paz En su diario Vivir Y a través de eso Lleguen a la felicidad Nos vemos Lleguen a la felicidad